Walter Collins, la dramática historia de un niño que elogiaba a película de Angelina Holly a grandes misterios. Si la disparición de Bobby Dunbar generó muchas investigaciones en Estados Unidos. La historia de Walter Collins tiene tintes mucho más dramáticos y emotivos. El pequeño, de tan solo 9 años, fue visto por última vez el 10 de marzo de 1928, cuando se dirigía al cine. Cinco días más tarde, su madre informó a las autoridades de que no había vuelto a casa. Los Ángeles, donde había desaparecido, recién se estaba recuperando del secuestro y asesinato de una pequeña de 12 años, Marion Parker, el que ocurrió a fines de 1927. Una serie de informaciones falsas empezó a llegar a la policía, diciendo que lo habían visto el San Francisco y Oakland. Por lo que su búsqueda siempre llegaba a un punto muerto. Hasta que en agosto de 1928, pareció resolverse su misterio. En Illinois, se pilló a un niño de rasgos muy similares. Y él confirmó que era Walter, por lo que Christine Collins pagó 70 dólares americanos para que regresara a California. Pero, poco tiempo después, se supo la cruda verdad. No se trataba de su hijo. Sino que de Arthur Hutchins, un pequeño que se escapó de su padre y madrastra. Y quien quería ir a Hollywood para conocer a Tom Mix, su actor favorito. Antes de que se revelara la identidad de Arthur, eso sí, Christine ya estaba convencida de que no era Walter. Y eso enfureció al entonces Capitán JJ Jones, con quien tuvo muchísimos problemas. Comillas que crees que estás haciendo, porque nos quieres hacer pasar a todos por tontos estás incumpliendo tu rol de madre. Eres una mujer que no tiene corazón, fue la despiadada crítica del oficial contra ella. Comenzando septiembre de 1928, Christine fue internada en un hospital psiquiátrico. El 13 de ese mes, cuando se reveló que el niño no era su primogénito, fue dejado en libertad y demandó por 10 mil dólares a Jones. Quien pese a perder el juicio jamás los pagó. ¿De qué forma continúan estos misteriosos hechos con la teoría que más sustancia tiene respecto a Walter, fue asesinado por Gordon Stewart Northcott? Oficiales de inmigración estaban investigando a un trabajador ilegal, quien era parte de una red de contrabando en la frontera con Canadá. Y que se encontraba en una granja en Oyneville, a 40 kilómetros de Los Ángeles. Meses después, el sobrino de Northcott, Sanford Clark, le reveló a una de sus hermanas que él lo agredía física y sexualmente. Misma conducta que tenía con diversos jóvenes que trabajaban en el lugar antes de quitarles la vida. Dimney Fred, la hermana mayor de Sanford, alertó a las autoridades luego de enterarse de esta macabra situación. Quienes rápidamente llegaron a buscar al hombre, pero no lo encontraron. Lo que sí vieron fue mucha sangre y restos humanos. 15 de septiembre Clark a 14 años, identificó a Walter como uno de los niños que había sido sometido por Northcott. Luego de se supiera que otros tres habían fallecido, los hermanos Nelson y Levi Winslow y Alvingotea. 20 de septiembre. Gordon Stewart Northcott fue arrestado y confesó la muerte de nueve niños. Pero solo fue condenado por tres de ellas porque no había suficiente evidencia en algunos casos. Incluyendo el de Collins. En octubre de 1930, fue ejecutado por estos crímenes. Gordon, sabiendo que iba a morir, quiso confesarle a Christine y qué pasó con su hijo. Pero se arrepintió cuando ella llegó a verlo y, como era un mentiroso patológico. Fue imposible determinar si decía la verdad cuando clamó por su inocencia en este caso particular. 1935. Un último giro en este misterio. Uno de los jóvenes que se presumía muerto apareció vivo. Y eso puso sobre la mesa la opción de que Walter Collins también había escapado de Northcott. Sin embargo, nunca salió su cuerpo. Teniendo 75 años, Christine Collins falleció sin nunca rendirse en la búsqueda de Walter. De hecho, todo lo sucedido motivó la película El Sustituto, en la que Angelina Jolie fue nominada a los Oscar como Mejor Actriz Principal.